Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Recargado, les traemos un análisis de lo que fue Pasto vs Nacional, los invitamos como siempre a que le den me gusta a este video, se suscriban y activen la campana para que estén pendientes de todos nuestros nuevos videos. Vamos a dar inicio hablando sobre lo que fue la nómina titular de cada equipo, por ejemplo el Deportivo Pasto salió con Diego Martínez, Cristian Tobar, Osvaldo Enríquez, Leonardo Aponte, David Gómez, Francisco Rodríguez, Luis Felipe Pérez, Estafano Arango, Miguel Camargo, Duván Palacio y por último Jason Medina. Bueno y ahora vamos a hablar como salió el Atlético Nacional, en el fondo en el arco estaba Aldair Quintana, Danovis Vanguero, Emanuel Oliveira, Brian Córdoba, en el medio estaban Valdomero Perlaza y Brian Rovira como volantes de marca, más adelante se encontraban el Riffle Andrade, Arlan Barrera, Neider Moreno y en punta estaban Jefferson Duque y Jonathan Alves. Un primer tiempo muy apretado, se esperaba más de Nacional por lo que venía de hacer con el Peredita. Nacional venía de marcar 5 goles y en este primer tiempo se vio muy cerrado, muy pocas opciones, esperamos más porque salía con una línea de 3 defensas, muchos volantes en ataque, entonces todos en el inicio pensamos que íbamos a ver un Nacional muy ofensivo. En el inicio del segundo tiempo hubo una jugada polémica donde le anularon un gol al Deportivo Pasto pero según el reglamento si el arquero tiene el balón sujetado sobre el piso, ya tiene dominio sobre él y el jugador atacante no se lo puede quitar. Fue la verdad de lo más claro que tuvo el Deportivo Pasto en el primer tiempo y ahí generalmente fue un partido con pocas opciones, muy cerrado, Nacional solo intentó atacar en los últimos minutos pero la verdad fue un partido que quedó en deuda con todos los hinchas. Los únicos puntos buenos para resaltar y esto pues beneficioso para los hinchas de Nacional fue que Emanuel Olivera demostró demasiada calidad en defensa, Nacional hace mucho tiempo viene sufriendo en esa área y creo que la inclusión de este jugador le cae demasiado bien al equipo pero ofensivamente Nacional quedó demasiadamente en deuda hoy. Bueno no olvidemos que estaba visitante pero lo digo por la imagen que dejó en su último partido esperamos un equipo más ofensivo hoy, suscríbase y apoyen el nuevo canal de Fútbol Recargado y dejen su comentario que nos faltan, que quieren aportar y lo vamos a aplicar para todos ustedes.